El INDA legalizó 21.000 hectáreas aquí en la provincia de Sucumbíos. El prefecto Orlando Grefa fue testigo de honor de este importante acto. En Lago Agrio, el INDA entregó 420 escrituras de predios rurales a familias de escasos recursos económicos. El prefecto Orlando Grefa destacó la gestión gubernamental para sacar adelante a la provincia de Sucumbíos. Y hoy está haciendo la entrega, una entrega para el sector campesino, para el sector indígena. Es una fiesta para nosotros. Es una alegría que yo también me siento como nativo, como autoridad de esta provincia. De recibir ese título. Este ha sido el informe desde el Gobierno Provincial de Sucumbíos. Les esperamos hasta otra oportunidad.